¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdad es que tuve muchas cosas que hacer Por la verdad, no sé qué pasa con mi mente Tuve muchas cosas que hacer entre ellas Principalmente me aburrí un poco O sea, a cualquiera persona nos puede pasar Que nos aburrimos a veces de grabar contenido A veces queremos simplemente como que jugar juegos Que nosotros queremos jugar No necesariamente grabarlos Y el momento en el que tú te pasas Jugando sus juegos Pues no te das cuenta de las horas que pasas El tiempo que estás jugando Entonces te pasa el tiempo volando Y cuando ya menos te das cuenta No grabaste, no hiciste nada Y te la pasaste jugando ese mismo juego Que estabas jugando todo el maldito día Y eso es lo que me ha estado pasando a mi Yo he estado viciado en un juego que se llama Blade and Soul Que es un MMO La verdad es que está muy bueno Me ha gustado Ya tengo alrededor de 3 personajes en el juego Además de que me vino el juego de Revelation Online Y me dieron una Beta Key para probar la C-Beta 1 Ahorita ya está la C-Beta 2 Y estoy concursando por ganarme una C-Beta 2 Y en todo caso, si me la llevo a ganar otra vez Pues me viciaré todavía más Porque es una Beta Key De este bonito juego de Revelation Online Que va a salir hasta enero Pero bueno Dejando ese tema de lado Que llevo aquí más o menos un minutito hablando de esto Voy a regresar con todas las temáticas del canal Y sí, para todas esas gentes Que me están diciendo ¡Eh! Pero te di mi juego ¿Por qué no lo subes? ¡Eh! Tranquilos amigos Desarrolladores Creadores de contenido de juego Etcétera Ya voy a estar subiendo mi contenido normal Tranquilo He salido ya de muchos problemas Aparte de lo del juego De mi vicio Bueno, todavía estoy viciado Pero todavía Ya voy a tener tiempo Ya voy a tener tiempo Lo prometo Estaré subiendo mi contenido normal Ya saben Todas las series que tengo activas Las estaré subiendo Entre ellas Minecraft Sé que dije Que Minecraft No lo voy a subir Honestamente No soporto ya Minecraft Pero Hay ciertas excepciones Así que pues Como no voy a tener que grabarlo Prácticamente diario Pues para mí Ya es como un descanso ¿No? Y para ustedes ¿Les gusta Minecraft? A mí no me afecta nada Así que bueno Aparte de subir Minecraft Estaré subiendo Creo que la serie De Hugh Game Creo que iba a subir El último episodio Creo que por ahí Ya lo tengo grabadito También vamos a seguir Con algunas series Creo como Slyway Camp Que es un juego de terror Que subiase Como desde Halloween Entonces Pues vamos a regresar Con todo ese tipo De temáticas Y bueno chicos Para no hacerles El video más largo Y para que no piensen También que me estoy Generando dinero Con este video informativo Espero que tengan Muchas ganas de ver Mi contenido Ya saben Lo que importa Es que ustedes se diviertan Que ustedes sonrean Que ustedes digan Pero Pixel ¿Por qué eso está loco? Pues esa es mi razón De vivir Así que bueno chicos Nos vemos hasta otro video Y recuerden Que no les de El sol Adiós Home to you Home to you Where a fire is almost burning Home to you I have been away too long La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Suscríbete al canal! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!